de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se somete a votación respecto a la cuenta pública 2021 no va más allá de lo propuesto en los últimos años en materia de transparencia, pues una vez más no se demuestra un análisis claro y conciso respecto al gasto ejercido en desarrollo económico y desarrollo social, así como de los programas insignia de este gobierno y si estos se alinean al Plan Nacional de Desarrollo. Debemos avanzar hacia una cuenta pública que informe de manera clara a la sociedad lo que se está fiscalizando. No podemos seguir bajo la misma lógica que se ha venido dando en todos estos años, donde no se involucra a la sociedad civil ni se crean nuevos mecanismos de transparencia que permitan tener un mejor acceso a todos los ciudadanos. Esto sin dejar de mencionar el retraso con el que se entrega la información. Es indispensable que los informes estén escritos en un lenguaje claro y sencillo, utilizando gráficas y tablas para facilitar su comprensión y que de este modo la ciudadanía pueda involucrarse en la rendición de cuentas de este gobierno. En cuanto a la sociedad civil, esta debe de tener un papel más relevante porque representa los intereses de la ciudadanía y de la participación ciudadana. También hay que considerar que los informes deben presentarse a tiempo para que las autoridades y el público puedan tomar decisiones informadas sobre el uso de los recursos públicos. En este último punto es preciso mencionar que la Auditoría Superior de la Federación en muchos de los casos se ve limitada en sus facultades, todo esto perjudicando el tiempo para la detección de las irregularidades. No podemos permitir que la opacidad se apodere de la cuenta pública. Tan sólo en este informe dependencias federales como Semarnat, Sedatu y Secretaría de Bienestar presentan importes que están sin aclarar y no se sabe qué ha sucedido con las irregularidades, por ejemplo, de Segalmex y en todos los megaproyectos que tiene este gobierno. Sin olvidar también los programas sociales como las pensiones para adultos mayores o los programas Sembrando Vida que año con año van presentando observaciones. En la bancada naranja siempre estaremos a favor del buen uso de los recursos públicos y que además estos se ejercen bajo un proceso de transparencia y rendición de cuentas. Por eso, hoy nuestro voto será en contra de este dictamen, porque a pesar de todas las irregularidades que se han observado y denunciado en los últimos años, no hay información precisa para saber si se han cumplido dichas observaciones. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sergio.